qué tal cómo están estamos haciendo un vídeo como dice ahí para interactuar con ustedes los que nos comentan que esperamos estén suscritos y para darles saludos como a catalino castrejón que nos saludó en este vídeo de los toros regeros sardo negro y de doble propósito y ahí nos explica para qué sirve el registro porque lo piden algunos tal vez no indica la calidad del ganado pero si la pureza del animal como el bien lo menciona así es que le agradecemos catalino castrejón que nos escriba vamos a ver quién más nos escribe ranchero ranchero y que nos dice alex bendiciones saludos desde los ángeles california siempre veo sus vídeos gracias rancheros ranchero y un saludo hasta los ángeles california y lástima y por los incendios que hay ahorita en california esperamos que ahí los bomberos puedan hacer su trabajito pero saludos a ranchero al cuadrado verdad ranchero ranchero pasamos a otro otro amigo a ricardo deras al tocayo saludamos y ya le respondimos ahí internamente ahí para que pueda hacer la llamada y se le puedan dar las el precio que es lo que él pide así es que un saludo tocayo en el anterior también lo habíamos saludado me acuerdo bien así que gracias por ser fiel aquí y seguir viendo nuestros vídeos ricardo deras qué bonito ese nombre ricardo pero vamos a ver quién más dice vintage things no sé mucho inglés pero vamos a ver alex que dice ahí menciona amigos del salvador en el campo porque no usan molido de viento para sacar agua como en muchos otros países yo compré uno para bombear agua funciona con el viento a excelente excelente sugerencia y gracias por escribirnos y ahí está el saludo para usted también gracias ahora vamos con edwin martínez y aquí el que bueno que nos agradece la razón por la que a veces no damos los precios al aire y dice él creo que el promedio que han dado es una muy buena respuesta pues por seguridad no se pueden dar precios concretos así es que así es amigo de win martínez y aquí lo estamos saludando y gracias por comentarnos y seguir viendo y ojalá pues se suscriba y ahí no estamos siempre interactuando aquí en el canal el salvador en el campo y ahora aquí el amigo herbert castillo ahí dice vete y cogollero yo creo que lo que quiere decir es que la milpa que grabamos es lo único que ve es un cogo llero o sea lo que quiere dar a entender es que se ve muy delgadita quizás o muy débil así es que bueno es una opinión y nosotros agradecemos todas las opiniones verdad alex así es ricardo aquí no importa y son buenas malas que nos critica aquí hay libertad de expresión sólo las malas palabras y no las ponemos porque pues sí por eso aquí hay dos carlos garcía y un tocayo tuyo mira 503 alexander campos los saludamos a los dos y a los dos ya les contestamos ahí esos mensajes es que saludos a carles a carlos garcía y no sé qué te parece el nombre alexander pues me parece bonito porque es el que llevo yo el tocayo alis dice que quiere el número de don augustín también ya le mandamos ahí su respuesta se la hemos puesto escrita le dimos ahí clic y escribimos la respuesta ángeles pacheco nos cuenta una anécdota de un pichiche porque comentó el vídeo de los pichiches dice que la siguió cuando era niña y la mordió la pierna y claro son bravos a mí también yo yo soy otro de los mordidos por pichiches así es que si nos hicieran zombies de verdad ya fueron pichiches zombies pero bueno ya me ya me pico el pichiche y cabal fue un gran susto y me puse a llorar así que saludos ángeles pacheco y seguimos con osman josé alta mirando a toda la grande si puso todo su nombre prácticamente y nos dice cuánto es el precio de un ejemplar de esos le hemos puesto también ahí en inbox así se dice cuando es interno verdad no es interno en realidad ahí en el comentario le pusimos pero gracias por comentar gracias y ahí el otro amigo decía por qué razón no decimos los precios al aire pero si ya con una llamadita podemos decirle todos los que usted quiera don osmán y tenemos aquí a ver pues tiene mejor ojos que yo javier monroy sandoval muy bien él dice que con respecto a los caballos le gustan más los cuartos de mía y pregunta si esos tienen registro entendemos que sí así es que ahí hemos evacuado ese ese interrogante y gracias por escribir también a usted javier monroy sandoval gracias gracias por escribirnos porque eso nos mantiene en contacto con ustedes siguiente javier méndez nos dice muy bonito vídeo solo que los que afanan con los toros no saben afanar con animales fíjate alex que no tengo claro qué quiere decir el con afanar pero creo que es un movimiento como para arrear los des diríamos nosotros no sé vos qué concepto tener de su de afanar sí creo que así que pero gracias ahí por su comentario bien recibido también javier méndez y aquí tenemos a miguel mateo que nos hace esta este comentario léelo alex algo no concuerda precios de su producción son varias vacas a 10 pesos cada una y bueno entendemos ahí y lo de 10 pesos imagino que quizás se dijo en el vídeo que valen 10 mil dólares que es lo que a veces decimos pero bien también agradecemos el comentario y que esté pendiente en miguel mateo algunos de los vídeos que tenemos ya antiguos habitos sabaleta nos pide que le mandemos un número y ya lo hicimos ahí por vía ahí le contestamos en un comentario también pero aquí lo que queremos es agradecer a javito celaya celaya los sabaleta diga y sabito celaya puchica y eso quedando lentes así es que ahí le mandamos el número y le agradecemos que nos escriba muy bien seguimos siguiente este son varios de miguel muñoz navarro según entendemos una de las cosas que nos dice él sobre el debate de f1 media sangre y sobre los precios creo que porque no los mencionamos y al final de donde sacamos el término en criadas pues si no es un término que usted va a encontrar ahí en los diccionarios pero es el argot o el modismo que se suelen usar en la ganadería le agradecemos también ahí sus comentarios miguel muñoz víctor salas le manda un mensaje a toyano léelo álex señor alimento a tus vacas porque para que le saque mucha leche y de paso le deje leche los terneros aquí está le vamos a tener que decir a toyano que víctor salas le manda ese mensaje con los deditos así haciendo la señal que señal sería es excelente eso pensamos gracias víctor salas y saludos ahí donde sea que nos estén viendo y el último óscar alejandro salamanca dice el guir no es lechero pero ayuda mucho en la raza guirolando con el hosting pero el guir guir no da nada bueno es una opinión y la agradecemos ahí que nos ponga también a oscar alejandro salamanca próximamente haremos más vídeos con más saluditos y estén pendientes escriban para que los podamos saludar y comentar y leer sus opiniones aquí en su canal el salvador en el campo hasta la próxima